Shalom Ubrahá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daphium y hoy desde la Tashem vamos a estudiar la página 30 del tratado de Babán Metzía en este viernes Erev Shabbat Kodesh de Parashat Shemini y Parashat o Shabbat Para. Ahora, vimos en la Mishnah que cuando una persona encuentra un quesut, es decir, una manta o una prenda así larga, es decir, que la puede extender por la necesidad de la manta, es decir, para que la manta se airee, para que no se estropee, para que, bien, pero no para él. Y el Baileu vino a preguntar, es decir, ¿acaso está permitido extenderlo para que la manta se airee, pero también para que él saque un provecho de ella? Tashemini escucha, si extendió la manta para su necesidad de ella. Entonces, de ahí tenemos que puntualizar que únicamente el Zorjaín, es decir, si lo hizo para ella, sí, ahí está permitido extenderla. Ha lezorja u lezorja, lo, pero si es para él y para la manta, no. Entonces, la Gemara de Shafi dice, no, hay más que para fijarte lo que dice al final. Dice, avaló o lejvodó. Es decir, pero no para su propio honor. Hay que entender de aquí que dice, si es solo para su honor, ahí es donde no puede. Pero si es para la manta, para hacerle bien a la manta y también a él. Está muy bien, está permitido. Entonces, no tenemos que traer de aquí una prueba del todo, esta breita que estás diciendo. No nos sirve. Tashmo. Ven y escucha. Otra prueba de otra breita. Estudiamos. El que encuentra una prenda. Lo ishtahena. Lo algabé mitá. Ver algabé magot. Lezorja. Es decir, que no puede extenderla. Ni sobre una cama. Ni sobre una estaca. Para sus propias necesidades de él. Avalishatena. Algabé mitá. Valgabé magot. Lezorja. Pero si lo puede poner en la cama o en la estaca. Para hacer bien a la manta. Para las necesidades de ella. Ni damnú lo orjín. Para si de repente le aparecieran invitados. Lo ishtahena. Lo algabé mitá. Ver algabé magot. Ben leserjó. Ben leserjá. Pero si vinieron invitados. No puede extender esa manta. Ni sobre la cama. Ni sobre la estaca. Ni por la necesidad de él. Que ahora tiene invitados. No tiene con qué taparlos. Ni por la necesidad de ella. Decir. Bueno. Ya que la voy a sacar. La voy a idear ahora. Justo ahora. Y así la voy a poder tener. No. Tampoco. Dice. La Gemara del Cece. Dice. Shaneata. Mey es diferente. Dice. Demakla. Kalele. ¿Por qué? Porque. Cuando extiende esa manta. Es como si la estuviese quemando. Explica. Si es. Porque. Cuando saca la manta. Es una manta. Entendemos que es una manta cara. Es una manta importante. Entonces. ¿Qué va a pasar? Los invitados. Van a echarle el ojo. Van a ver. Y van a decir. Uh. Mira tú. Cuánto. Cuánto ha prosperado esa persona. Que tiene mantas. De tan buena calidad. Y si es porque. O también puede ser. Porque. Sospechamos que. Se lo van a. A robar. Pero cuando no hay. Invitados. A lo mejor. Sí que está permitido. Extenderla. Para sustituir necesidades. De él. Cuando también. Le hace un beneficio. Al objeto. Tashma. Ven y escucha. Una prueba de otra vereda. Dice. Ignisa. Lerikba. Lerikka. Perdón. Eh. Una persona. Eh. Encontró. Una egla. Un. Un. Un becerro. Sabemos que hay una misva en la Torah que se llama la eglarufa. Es decir. Que era ese becerro que se desnucaba. ¿Cuándo? Bueno. Cuando se encontraba un cadáver. Ahora ese becerro se perdió. Y esa persona lo encontró. Esa. Eglarufa. No puede. Trabajar. Si trabajó. O le hicieron trabajar. Entonces. Queda inválida para esta función de Eglarufa. Ahora. Esta persona que encontró el becerro. Lo metió. Lerikka. Es decir. Junto con otros animales. ¿Y qué hacen esos animales? Pisotean. Eh. La paja para. Eh. Para dash. Es decir. Para trillarla. Ahora. Él puso este animal. Junto con las otras. ¿Para qué lo metió ahí? Para que. Amamante. Es decir. Dijo. Le voy a poner con esa vaca. Esa vaca. El becerro va a poder amamantarse de ella. Pero de paso. ¿Qué va a hacer? Va a también machacar un poquito. Cuando vaya pasando sobre la cosecha. Pregunta a la cámara. Si es así. Afil un resha nami. Entonces incluso. La resha. El principio. Cuando. El animal. Lo pones a pisotear de por sí. También. Es inválido para. Para. Para ser una igla arufa. Lo responde. La resha. El principio. Que. El animal viene y por sí solo. Se pone a pisotear cosecha. Lo damia. Él aleja. No se parece. Más que aquel caso. Ditnan. Que se enseñó. Con respecto a la vaca roja. Sheken alea. Perdón. Shahan alea. Si sobre la vaca roja. Se posó un pájaro. Que. Sigue siendo válida. Alea. 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 Azahar. Pero si. A la vaca la montó. Un toro. Sula. Ya es inválida. Porque a lo mejor se embarazó. Entonces. Dice. Maitama. ¿Cuál es el motivo? Dice. Que de Rav Papa. Como aquello que dijo Rav Papa. Damar Rav Papa dijo Rav Papa. Iketiv. Si hubiese escrito. Uvad. Be'evab. Karinan. Uvad. Entonces. Abamina. Afilu. Mimela. Muy bien. Entonces. Aquí. Vamos a. Vamos a entrar. Una explicación. Que tiene que ver con. Cómo se ha escrito el versículo. En el. En la Torah. Y cómo se lee. Entonces. Cómo está escrito. Dice. Belakhus. Digné a ir. Tomarán los ancianos de esa ciudad. Egla. Un becerro. Una becerra. Egla. Bacar. Aherlo. Abad. Va. Que no. Que no. Que no trabajó con ella. Ahora. Está escrito. Ayin Bet. Dalet. Bien. Se puede leer. Abad. O Uvad. Ahora. Si hubiese escrito. Es lo que dice aquí. Si hubiese escrito en el versículo. Uvad. Con Bab. Y hubiésemos leído. Uvad. Abamina. Yo que habría pensado. Afilu. Mimela. Incluso si el animal. Por sí solo fue. E hizo ese trabajo. Mediquetib. Pero. Si hubiese. Estado escrito. Como está escrito. Perdón. Abad. Sin Bab. Karina en Abad. Y se lee Abad. Abad. Entonces yo que hubiese pensado. Ad de Abad. Ba Ihu. Hasta que él la hace trabajar. Ahora. Hasta. En la práctica. ¿Cómo está? Dictive. Está escrito Sin Bab. Que se entiende. Abad. Que yo la hice trabajar. Bekarina en Uvad. Pero se lee Uvad. Es decir que. Es el trabajo por ella sola. Entonces. Ahí que. Que entendemos aquí. Shebeinan Uvad. Dumya de Abad. Es decir. Que para que sea inválido ese animal. Es necesario que. El animal trabaje por sí solo. Como lo habría hecho. Si alguien lo hubiese mandado. A trabajar. Ma Abad. De Nihale. Igual que cuando alguien manda a trabajar ese animal. Es porque. Saca un beneficio de él. Le conviene. Afu Bad. También. Cuando el animal trabaja por sí solo. Queda inválido. Si el dueño. Saca un beneficio de él. De Nihale. Muy bien. Vimos en la Mishnah. El que encuentra. Un utensilio de plata. Un utensilio de bronce. Los utiliza. Pero no. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se ennegrecen. Sanur Rabanan. Enseñar nuestros sábios en una breita. Amotse. Kelietz. Una persona que encuentra un utensilio de madera. Que los utilice. Pero un poquito. Para que no se pudran. Si hay que sacarlos. Para que no se pudran. Pero no utilizarlo demasiado. Porque la madera se va a desgastar. Kelien de Jose. Si encontró un utensilio de bronce. Mishnah. Que los utilice. Incluso de jamín. Incluso con. Agua caliente. O un. Un alimento caliente. ¿Sí? Con mucha más razón. Si está frío. Abalo al yé de jaúr. Pero no lo debe poner sobre el fuego. Mi pene. Xe. Mashican. ¿Por qué? Porque el fuego los va a ennegrecer. Matza. Kelidike. Se encontró un utensilio de plata. Mishnah. 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 Los puedo utilizar si está en frío. Abalo al yé de jaúr. Pero con caliente. No. Mi pene. Xe. Mashiran. Porque también se oscurecen. Matza. Magrefot. Se encontró. Magrefot. Es decir. Rastrillos. Bekardumot. O hachas. O cuchillos chiquititos. Mishnah. 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 Beraj. Los puedo utilizar de una manera. Suave. Para cortar. Algo suave con ellos. Abalo. Bekash. Pero no para un trabajo duro. Y pene. Xe. Mafgitan. ¿Por qué? Porque eso va a estar. Provocándoles un daño. Al filo de esa hacha. Por ejemplo. Kelis. Zahad. Si encontró un utensilio de oro. Ucles de hujit. O un utensilio de cristal. Lo yigabahen. Que no los toque. Ache. Yaboy. 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 Añade la barita. Y dice. Que derashe. Amru. Beaveda. Igual que dijeron. Sobre un objeto perdido. Que se pueden utilizar esos utensilios. Que hamru. Bekikadon. Lo mismo dijeron con un objeto depositado. Se puede utilizar en estas condiciones. A picadon mai. Abit de gabe. Entonces pregunta la camarada. Y dice. Y por qué no podrías utilizar ese objeto depositado. Yabou. Vea la. Beisham Shugo. Es decir. ¿Por qué tienes que utilizarlos? Al contrario. Perdón. Tú vas a suponer. Que ese utensilio se va a deteriorar por la falta de uso. Bueno. El dueño sabe dónde está. Que venga y que lo utilice. Responde la camarada. Dice Amar Rav Ara Barjama. Amar Rav Sheshet. Dijo Rav Ara Barjama. ¿Qué dijo Rav Sheshet? Dice. La veredita que habla. Bekikadon. She'alhu be'alehen lindinatayana. Está hablando de un depósito. Que los dueños se fueron a otro país. Lo dejó ahí depositado. Alguien tiene que ocuparse. De que no se estropee. Muy bien. Vimos en la Mishnah. Otro de los puntos de la Mishnah. Si una persona que es importante encontró Matzazak Okupa. Encontró una bolsa pesada o una caja. Mejol leo shen dar kolitol. Y cualquier cosa que él no suele desplazar. Porque es una persona importante. Arezé lo y tol. Que no lo mueva. Y no hay problema de que se desentendió del objeto perdido. Dice. Mená hanemile. ¿De dónde nosotros aprendemos esto? Explica la Gemara de Tanurra Barán. De aquello que se nos lo sabe es una veredita. Veitalanta. Es decir. Dice el versículo. No verás el toro de tu hermano. O su corderito. Que están perdidos. Y te desentenderás de ellos. De ahí viene el versículo de devolver un objeto perdido. A Shev te shibenulo. Devolver habrás de devolvérselo ahí. Ahora viene el versículo. Para decirnos. Dice. Veitalanta. ¿Acaso te vas a desentender de él? Shepeamimata amitalem. Entonces lo que nos trae aquí la veredita es una lectura diferente. Es decir. La primera lectura que nosotros decimos es. ¿Acaso te vas a desentender? Es decir. Tienes la obligación de ocuparte. Aquí nos dice. A veces tú lo puedes leer como una orden. Desentiéndete. Y a veces como. No te puedes desentender. ¿Cómo es esto? Por ejemplo. Si el objeto que está perdido. Está dentro de un cementerio. Y la persona que lo vio es un Kohen. El Kohen no puede impurificarse. No puede entrar al cementerio. Entonces. ¿Qué vas a decir? ¿Tienes que entrar para que no se pierda el objeto? Dice. No. Desentiéndete de él. Porque tú no puedes entrar ahí. O que la persona es una persona. Anciana. Y el objeto perdido. No va según su honor. De que él se encargue de eso. O que. Él está trabajando. Y en su trabajo. La pérdida que le va a provocar. Ocuparse del objeto del compañero. Es mucho más de lo que. El compañero va a querer devolverle. De que se ocupó de sus cosas. Entonces dice. Es decir. Es más. Lo que. Le va a tener que indemnizar. O dar. Por haberse ocupado del objeto perdido. Que lo que. Que lo que. El compañero va a ganar. Porque le salvaste. Es decir. Me encontré un bolígrafo. Ah. Te voy a cuidar el bolígrafo. Pero para cuidarte el bolígrafo. Yo tengo que dejar de trabajar. ¿Cuánto vale el bolígrafo? Este vale. No sé. 15 euros. ¿Sí? Y el trabajo vale. Pues. Lo que vale. Entonces no. Le cagas. Le mar. Vita lam también. Sobre esto dijo. Desentiéndete. De ello. Ahora. Explica la cámara. Le mar. Y se dice. Para qué entonces. Yo necesito un versículo. Y le mar. Le coen. Ve y bebe. Te que be. No sé decir. Que es para un coen. Y el objeto se encuentra en un cementerio. Cita. Es evidente. Que está prohibido que se impurifique. Porque. Le fi. Porque. Por causa de que. Hay. Hace. Es decir. El objeto perdido. Es una misba. Tase. Ve hay. Y la impureza del coen. Lo ta. C. Ve a. C. Es un. No harás. Y un harás. Lo. A. Tase. Ve. Daje. Es lo ta. C. Ve a. C. No puede venir una misba de acción. Y. Empujar. Y anular. Una misba de. Ascensión. Y de acción a la vez. Que es la impureza de los coenín. Ve tú. Y además. Lo. Dajinan. Isura. Mika. Mimamona. Es decir. No se. Empuja. No prevalece. Y se anula. Una prohibición. Por causa de un tema monetario. Ela. Entonces. Si quiere decir que el versículo nos viene a enseñar. Le shelo. Merubá. Mishel. Javero. Es decir. Cuando. El. Trabajo de él. Vale mucho más. Que el objeto perdido. Entonces. Dice así. Dice. Sheare. Dince. Esta ley. Ni de la viuda. Amar. Rab. Nafka. Es decir. La aprendió. De lo que dijo la viuda. En nombre de él. De amar la viuda. Amar. Dijo la viuda. En nombre de Rab. Efes. Y. Lotille. Beja. Evion. Es decir. Dice la Torah. Pero ten mucho cuidado. Que no haya. En ti. Entre vosotros. Personas necesitadas. Es decir. Que la Torah te advierte. Cuídate. Que no haya. En ti. Pobreza. Por lo tanto. Ten cuidado con tu dinero. Shel ha. Kodem. Shel koladam. Tu dinero. Es anterior al dinero de las personas. Quiere decir. Que para. Ayudar a las personas. No tienes que empobrecer. Porque si no. Tú vas a acabar siendo. Evion. Vas a acabar siendo. Un necesitado. Ela. Entonces. Concluye la Gemara. Y dice. Veditalamta. Es decir. Te desentenderás de ello. Es necesario solamente. Él es aquel. Ven a decir que bodó. Para un anciano. Y que no es honorable para él. Que se tenga que agachar. Y cargar. Esa. Esa bolsa pesada. O esa caja pesada. Amar Rabá. Amar Rabá. Dijo Rabá. Este anciano. Que encontró un objeto perdido. Y no es. De su honor. Devolverla. Dice. Jikisha. Es decir. Ako. Haká Otá. Ben Maquel. Es decir. Le dio un golpecito con el. Con su bastón. Hayabá. Ahí ya tiene la obligación de devolver. ¿Por qué? Porque es una acción. Que demuestra que él se está entendiendo. No se está desentendiendo de ello. Está tomando conciencia. Y va a decir. Ah. Eso es un objeto perdido. Abaye. Habayatib Kameh de Rabá. Abaye estaba sentado delante de Rabá. Hadá. Leánach. Ize. De Kaim. Se encontró. O vio ahí. Unas. Unas. Cabras. Que estaban perdidas. Shakal. Kala. Ushadabehu. Tomó. Un trozo de tierra. Y se las tiró. A Marlé. Le dijo. Rabá. Abaye. ¿Sí? A pesar de que no. Es acorde a tu honor. Encargarte de esto. Puesto que tú. Le tiraste esta tierra. Y eso demuestra. Que ya te estás. Ocupando de ellas. Y haibate behu. Tienes que. De encargarte de devolverlas a su dueño. Kum. Badrin. Levántate y devuélveselas. Y yo. Iba. Y le. Pregunta. Entonces la Gemara. Una persona que encontró un objeto perdido en el campo. Darkole. Leajazir. Vasabeh. Es decir. Esta persona. Por su honor. No le importa devolver algo en el campo. ¿Por qué? Porque. Ahí no hay muchas personas que lo van a ver. En Darkole. Leajazir. Veir. Pero. Que no suele devolver los objetos en la ciudad. Mahu. ¿Cuál sería entonces la ley? ¿Acaso? Tiene que. Levantarlo. En el campo. Y devolvérselo. A los. Dueños que están en la ciudad. O. No tiene que devolver del todo. ¿Cuáles son los lados de la duda? ¿Miamrinan? ¿Acaso vamos a decir? Ashabah. Mealia. Bainan. Es decir. Que necesitamos que la devolución sea perfecta. Es decir. Hasta la casa. Del. Del dueño. Que está en la ciudad. Que van de Lab. Darkole. Leajazir. Baid. Y puesto que. Él no suele. Devolver. Porque por su honor. No es conveniente que lo devuelva en la ciudad. Lo lejaye. Entonces no le vamos a obligar a levantar ese objeto. O Dilma. O a lo mejor. Basadeh. Mehadhu. De. Ijaye. Le. Puesto que. Sheeno. Mi bayes. Sham. Puesto que no se avergüenza. Por su honor. De tener que levantar un objeto para devolverlo. Cuando está en el campo. Que van. De. Ijaye. Le. Basadeh. Puesto que ahí ya decayó sobre la obligación de devolverlo. Ijaye. Le. Beid. Entonces también. Tiene la obligación. En la ciudad. Esas son los dos lados de la duda. La Gemara queda en. Teikú. Es decir. No tenemos respuesta. Hasta que venga el yao Nabi. No lo sabremos. Amar Raba. Dijo Raba. Col. Shebesheló. Es decir. Un. Un anciano. Que encontró una veda. Un objeto perdido. Todo objeto perdido. Shebesheló. Es decir. Que si fuese algo suyo. Mahazir. Lo habría devuelto. Beshel Javerón. A mi Mahazir. También si es de su compañero. Que lo devuelva. Col. Shebesheló. Pero si es algo. Que si fuese de esa persona anciana. Porek. Se habría desprendido de ello. Y no lo habría. Betoen. Beshel Javeró. Nami Porek Betoen. También si es de su compañero. Se desentiende. Y dice. Ya está. Lo perdí. Nos cuenta la Gemara. Rabi Ishmael. Berrabiyosi. Rabi Ishmael le dijo a Rabiyosi. Habaka Adil Beorha. Estaba una vez en el camino. Pagabe Augabra. Se encontró con un señor. Habadare. Padha de Uffe. Es decir. Esa persona estaba llevando. Una carga de madera. De árbol. De leña. Muy pesada. Otvinu. Beka. Mipah. ¿Qué pasó? Esta persona se encontraron. Vino la persona que llevaba la carga. Y la puso en el suelo. Para descansar un poco. Amarle. Le dijo a Rabi Ishmael. Dale Lee. Es decir. Ayúdame a cargarlo de vuelta. Amarle. Le dijo a Rabi Ishmael. Camachabin. ¿Cuánto cuestan estas maderas? Amarle. Le dijo el hombre. Palga de Zuzza. Es decir. Medio Zuz. Yajible. Le dio el medio Zuz. Yajible. Palga de Zuzza. De Azkere. ¿Y qué hizo? Hizo Azkere sobre las maderas. Dijo. Yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque no es para mi honor. Pero para que tú no salgas perdiendo. Toma el dinero. Y entonces. Esas maderas que están aquí. Ahora son Eskere. El que quiera que las coja. ¿Qué hizo? Después de que le hizo Eskere. Adar Zahabeu. Vino esta persona. Al que le dio el medio Zuz. Y lo adquirió. Dijo. Ahora son mías. Porque son Eskere. ¿Y qué le dijo? Adar Zahabeu. Adar volvió Rabi Ishmael. ¿Por qué? Porque volvió a tomarlas. ¿Qué le dijo otra vez? Rabi Ishmael. ¿Me ayudas a cargarlo? Adar Rabi Ishmael. Volvió Rabi Ishmael. Yajible. Palga de Zuzza. Le dio otro medio Zuz. Dazkere. Y le hizo Azkere. Hazia. Ahora vio Rabi Ishmael. De Abakabael. Le mehedar. Le mehkebeu. Que esta persona quería otra vez. Tomar esas maderas. Como suyas. Porque eran Eskere otra vez. Amarle. Le dijo. Lejule Alma. Azkerinu. Belaj. Lo Azkerinu. Es decir. Cuando yo hice Esker. Lo hice Esker. Para todo el mundo. Menos para ti. Así que tú ya no las puedes coger. Pregunta la hermana. Mi habe Esker. Y acaso se puede hacer Esker de esta manera. Que sea para unos sí. Para otros no. Bratman. ¿Acaso no fue enseñado en la Mishnah? Bechamay Ombrim. Bechamay dicen. Esker la Anijim. Esker. Alguien que viene y dice. Esto es Esker solo para los pobres. Realmente así funciona el Esker. Y sí que. Es un Esker válido. O Bechilel Ombrim. Y Bechilel dice. Eno Esker. Algo no se convierte en Esker. Esker recordamos. Es algo que no tiene dueño. H. Esker. La Anijim. La Ashirim. Que. Perdón. Kishmitá. Es decir. Hasta que no sea. Esker. Tanto para los pobres. Como para los ricos. Como son las frutas de la Shemitá. Es decir. Que todo el que quiera. Puede coger. Ya sea por lo rico. Entonces. ¿Cómo es que hizo así Rabi Ismael? Era Rabi Ismael. Be'Rabiyosi. De Kule Alma. Afkerin. Hu. U. Be'Milta. Be'Alma. Hu. De Okme. Es decir. En realidad Rabi Ismael. El hijo de Rabi Ismael. Hizo Esker. Para todos. Incluso para ese hombre. Pero solamente a ese hombre. Le dijo. Que no es Esker. Para que no vuelva a coger. Esas maderas. Pregunta la Gemara. ¿Por qué necesitaba Rabi Ismael? De pagarle. Esas maderas. Be'Rabiyosi. Zaken. Be'No. Le Fikevodó. Es decir. A fin de cuentas. Rabi Ismael. Tranquilamente. Podía haber dicho. No voy a. No te puedo ayudar. No. Soy anciano. Y no se acuerda a mí. Honor. Entonces. ¿Por qué le tuvo que pagar? Entonces. Zaken. Be'No. Le Fikevodó. Habá. Después de la Gemara. Dice Rabi Ismael. Be'Rabiyosi. El quería ir más allá. De lo que es. La ley. Quería. Ir más allá. De lo que es. La línea estricta. Del juicio. De Tane. Rabi Yosef. Como señor Rabi Yosef. En una peregrita. Está. Dicho. Con respecto a un versículo. Dice. Ve'odatala hemetaderech yelejubah. Hashem le dijo a Moshe. Y les enseñarás el camino por el cual deben ir. Ve'etamase. Y la acción. Hashem y Asun. Que deben hacer. Y ellos explican el versículo y dicen. Ve'odatala hemetaderech yelejubah. Les enseñarás. Ze'etayehem. Es decir. Que en vida. Tienen que estudiar. Que un tipo de oficio. Para. Para. Alimentarse de él. Etaderech. El camino. Zogimiluz Hasadim. Es. Hacer obras de bien. Que se encarguen de ello. Yelejub. Por el cual. Transitarán. Ze'vikurjolim. Es visitar a los enfermos. Bah. En ella. Zogiburah. Se refiere. A ocuparse. De. El entierro. De las personas. Ve'etamase. Y la acción. Ze'hadim. Es decir. Es. Actuar según la ley. Asher ya'azun. Que vosotros sabéis. Ze'lifnin. Mishudatadun. Es decir. Más allá de lo que es. La ley. Esri. Y así es como actuaba. Rabí Ishmael. Amar Mar. Dijo el tercero. Yelejub. Cuando dijimos. Asher yelejub. Por el cual. Transitarán. Ze'vikurjolim. Dijiste que eso era. Bikurjolim. Es visitar a los enfermos. Ah. Pero. Bikurjolim. Hay nu gevinus hasadim. También hacen una obra de bien. Entonces. Responde la cámara. Y dice. El onizel ha. Esto fue necesario. Ela. Le bengiló. Es decir. Cuando. Es una persona. De la misma edad. Que el enfermo. De Amar Mar. Pues dijo. Aquel sabio. Bengiló. Una persona. Que tiene la misma edad. Que el enfermo. Notel. Ejad. Mishishim. Bejolio. Shell. Bejolio. Es decir. Una persona. Que va a visitar a un enfermo. Que tiene la misma edad. ¿Sí? El que va a visitar. Se lleva una sesentava. Parte de esa enfermedad. Con él. Afilu. Aji. Mi ba ele. Le mes dal. Le gabé. Entonces. Incluso. En ese caso. Acher. Y ele ju. Tienes que ir por ahí. Es decir. Incluso. Que te vas a llevar. Una sesentava. Parte de la enfermedad. Tienes que ir. Acel. Bikurjolim. Otra cosa. Que estudiamos. En la veredad. Bah. En ella. Zokebura. Es el encierro. Ah. Es lo mismo. Que encargarse. De hacer obras de bien. Dice. Se refiere a que. A una persona. Que es anciana. Y que no es su honor. Encargarse de eso. También. Él. Tiene que ocuparse. Del entierro. Otra cosa. Que estudiamos. En la veredad. Que vais a hacer. Es ir más allá. De la línea estricta. Del juicio. Dijo Rabi Yohanan. Yerushalayim. Yerushalayim fue destruyendo únicamente. Ela. Al shedanu ba. Din Torah. Solamente. ¿Por qué? Porque se juzgaba. En ella. Según. La ley de la Torah. Es decir. Que eran muy estrictos. En la aplicación de la ley. Ela. Diné. De. Megistá. Ledaino. Entonces dice. Espérate. ¿Por qué fue destruida Yerushalayim? Por eso. ¿Qué querías? Que lo juzguen con las leyes. De los. De los. Idolatras. Ela. Ema. Entonces. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la intención de Rabi Yohanan? Dice. Es decir. Que Yerushalayim fue destruida. ¿Por qué? Porque establecieron. A los. Que estaban en el juicio. Dinéhem al din Torah. Sus. Juicios. Según la ley de la Torah. Velo avdu. Y no hicieron. Lifnin. Mishurat. Hadin. Es decir. Fueron más allá de lo que es. La ley del juicio. Levater. Ule ishtape. Leifacher. Es decir. Buscar. A. A conciliar. Y a. Que se. Que se puedan mejorar las personas. Y ir. Un poquito más allá de lo que es. La ley estricta. Hasta aquí llega este daf. Que tengamos todos. Shabbat. Shalom. Mevorach. Shizqu. Veimso.